Señorías, continuando con el impulso económico que la industria de defensa trae consigo, estos presupuestos contemplan dotaciones de crédito por importe de 1.296.339.590 euros para nuevos programas. He señalado que son 13. Me voy a referir y a destacar los siguientes. El programa para la adquisición de cuatro aviones de patrulla marítima MPA con una partida en el presupuesto de 2023 de 170 millones de euros. El programa buques hidrográficos para la obtención de dos buques hidrográficos costeros con una partida en el presupuesto de 2023 de 40.300.000 euros. El programa del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado, ERPAS, táctico de altas prestaciones, SIRTAP, para cubrir capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de carácter táctico. Con una partida en el presupuesto de 2023 de 101 millones de euros. El programa para la adquisición de aviones de vigilancia marítima, Vigma, son 10 aviones de vigilancia marítima con una partida en el presupuesto de 2023 de 153 millones de euros. En el programa de modernización, dotado con 340.881.040 euros, experimenta un incremento de 14.012.330 euros. Se va a invertir en vehículos de transporte, en material de ingenieros, equipo y material logístico, equipos de sanidad de campaña, sistemas de comunicaciones, guerra electrónica, material NBQ, modernización de los helicópteros Chinook, CH-47, o modernización y actualización de los centros de mando, vigilancia, identificación y control, sistemas ARS, del Ejército del Aire y del Espacio. Por su parte, con el fin de garantizar el sostenimiento de todos los sistemas y materiales en servicio de las Fuerzas Armadas, se dota el programa de apoyo logístico con 891.810.830 euros, con un incremento de 26.797.250 euros. Finalizo esta primera intervención, señorías. Solicito su apoyo para este presupuesto. Un presupuesto que recoge un incremento histórico al servicio de la paz, que refuerza las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus misiones y que supone un decidido compromiso con la base industrial y tecnológica de la defensa de España. Señor presidente, señorías, muchas gracias. 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 Gracias.